¿Qué es el Príncipe George y la Princesa Charlotte? George y la Princesa Charlotte han hablado sobre cómo los mundos de la realeza y la pobreza existen pero nunca se superponen. Los jóvenes miembros de la realeza asisten a la escuela Thomas Battersea School, que se encuentra en una pintoresca calle victoriana con edificios de fachada roja, donde las casas familiares pueden alcanzar la principesca suma de dos millones de libras. Justo al final de la calle de la escuela se encuentran dos de las propiedades más desfavorecidas del sur de Londres, el Etelburga situado en el noreste y el Winstall Day y York Road al sur. Hannah, de 28 años que ha visitado Badricourt Estate durante los últimos 10 años para visitar a su abuelo, le dijo a My London, Es como si los dos mundos coexistieran, pero en realidad no se superponen. Cuando voy allí, cerca de la escuela, siento que me miran de manera diferente en comparación con una persona blanca, dijo Hannah. Ellos no me conocen ni nada sobre mí. La gente pone candados en su Ranch Rover porque creen que la gente robará su auto, pero en realidad tengo mejores cosas que hace. Sin embargo, Hannah dijo que estaba feliz de que el futuro rey creciera en algún lugar donde pudiera tener una buena visión de cómo vive la otra mitad. Otro residente dijo que los padres e hijos ricos no son el problema. Son los paparazzi que vienen a tomar una foto rápida de la joven Windsor de camino a la escuela o la seguridad real merodeando, lo que le causa problemas. Hannah, de 62 años, dijo, cuando tienes esta juxtaposición, como ocurre a menudo en Londres de las viviendas excesivamente caras del siglo XIX con los rascacielos construidos en la década de 1960, resulta tan obvio quiénes son los ricos y quiénes son los que no tienen. En un informe de 2011 que detalla las desigualdades que desencadenaron los disturbios de Londres, las propiedades de Winstall Day y York Road se describieron como difíciles de administrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!